¡Ojito entre la seco de luna! ¡Una bata de culo, perca, el baloneado mío! ¡Todas las flores que hay en el monte, en la iglesia! ¡Que te piden porque no hay un cuerpo más hermoso que el de su verdad! ¡Y no sé quién va a regalar! ¡Y yo no hay que ir a la iglesia con fuerza en la vida! ¡Que una niña quisiera bailar como el lujo estrella! ¡La trenza al viento y una manito en la cadera! ¡La cadera y su baile sonido! ¡Y la de chanza y el bimbo también! ¡Esa es mi abuela que sabe que sí! ¡Oh, me mandé cuando la veo! ¡Esa es mi abuela, baila así, lo que hace duérrido! ¡Una colgola, lujo, zayagi! ¡De qué no hay! ¡Demo' un vela y desierto al porcaderá! ¡Ojito entre la seco de luna! ¡La cadera y su baile sonido! ¡Esa es mi abuela! Gracias.